Vamos a alabar al Señor Todos unánime, vamos a cantarle al Rey Y dale tu adoración, busquemos la dirección Hacia la patria celestial ¿Dónde estará mi Dios? ¿Dónde estará mi Rey? Y nada te faltará ¿Dónde estará mi Dios? ¿Dónde estará mi Rey? Y nada te faltará Busquemos la solución Colorificándolo Y dale gracias a Dios Y dale todo tu amor Ya vemos la salvación Hacia la patria celestial ¿Dónde estará mi Dios? ¿Dónde estará mi Rey? Y nada te faltará ¿Dónde estará mi Dios? ¿Dónde estará mi Rey? Y nada te faltará ¡Yeah! ¡El tambo! ¡Ay, ay, ay, Señor! Y nada te faltará Tendrá tu promesa Tendrá tu corona Tendrá tu cordero Cuidará de ti Tendrá tu promesa Tendrá tu corona Tendrá tu cordero Cuidará bien de ti Tendrá tu cordero